Ah, Shady en dosis Si Perdón, no se compró nada Por Switch Por Switch Sí Aparte, no te daría tiempo Pero puedes jugar 10 partidas en tres No creo que no, pero Sí Si puedes, creo que al menos que te permiten saber un gratis el mío, tío Creo que ese pendejo está acá conmigo Acá está mi amigo Ah, yo fue celo contigo Saldó una patada ¿Vale a ver si la van a jugar? Pues sí ¿Vas a seguir con los más? Si no, después de irse ¿Vale a ver si la van a jugar? Pues sí Si no, después de irse No, después de irse Se fogueó al pendejo Yo creo que se lo intentaré Estaba chido en el Healer 2 Que te podías hacer en el Healer 2 ¿Túbieran dejado? ¿Túbieran dejado? Lo siento Que no es malo No, lo siento Lo siento Hele a la barra El jefe maestro que agarró su casquita y... ¿No ven un arpón por ahí? No. Ya estoy en un estado de punta. Por aquí bajan. Para que no te haga daño. Por aquí bajan. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ya les a mi una amiguelita Ahí en el otro, ok Arriba Ah es la loca A ver si esta la mona Creo que la mataron Creo que la mataron No Vamos a ver si va 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 Adiós Vámonos, voy al barco vikingo No hay una moneda ¿Los canetas? ¡Escuchamos! ¿Aún queda otro? ¿Vale? ¡Escuchamos! ¿Dónde está? ¡No! ¿Qué te parece? No ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wiii! ¡Vamos a matar Wiii! ¡Tiene barcazos! ¡No mames! Creo que tienen... ...blanco o ese ¡Sí! ¡Es un gran arma! ¡Mami! ¡Tira un pendejo, tira un pendejo! ¡Ah, no mames! ¡No, no! No, no, no! ¡Sue la blanca! ¡Sue la blanca a la puta, güey! ¡Aca! ¡Está acá! ¡Está acá! No, no, no Justo Se queda blanco No, profundo, profundo Son estos dos idiotas No hay nada No hay nada Le da un... No hay nada Se va a recuperar Se va a no tener zona Está fuera de zona el wey Huevos buena Siiii 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 Ah perdón Sí Ja 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 Estaba bien agresiva Estaba bien Estaba bien